INGESO Nuestra página radio Don Chepe Por supuesto nuestra nueva sección Mejor conocida como INGESO, claro que si A todos los que les gusta comer Disfrutar algo rico, algo sabroso Ya lo saben, aquí nos invitamos A toda la gente de San Luis Potosí La gente que nos visita de afuera, la gente que nos visita De la Unión Americana, si viene a San Luis Potosí Señores, no deje de venir a probar Los ricos, sabrosos taquitos Que están aquí a la venta, claro que si Taquitos de barbacoa, de borrego Señor, su especialidad es de borrego Al estilo hidalguense Claro que si, por aquí nos esperamos Ya lo saben, a toda la gente que nos visita de la Unión Americana A la gente que también por ahí Nos visita de otros estados, si usted no viene Al borrego de oro, haga de cuenta Que no vino a San Luis Potosí, así es que Aquí nos esperamos en Vía de Pozos, vamos a ver Que es lo que tienen por ahí, vamos a comer algo Por aquí anda mi compadre Joshua, hoy me acompañó Mi compadre Joshua, que anda compadrito Como andas? Oye, que te parece? Vamos a entrar a ver que hay, a ver que tal están Vamos a probar el barbacoa Que nos ofrecen ahorita Los invitamos a todos que vengan y prueben Que vengan y prueben lo que es Lo que se están perdiendo El gran borrego de oro, aquí ya lo sabe Jardín Hidalgo, vámonos para adentro A ver que es lo que tienen por aquí nuestros amigos Que nos van a A invitar algo rico Algo sabroso Bueno señores ya estamos aquí En la parte interna, justo en el acceso De esta gran taquería El gran borrego de oro Donde hoy pues nos dimos cita Para venir a checar que es lo que tienen por aquí Ofreciéndole a todo su público A toda la gente de Salud Y pues para eso tenemos aquí A nuestro amigo Estanislao Licea Estanislao Licea Aquí anda mi compadre Estanislao Y toda la familia Amigazo nos puede Nuevamente Comentar Que días están abiertos Estamos de miércoles A lunes De miércoles a lunes Cerramos los martes Los martes Ok En que horario De siete y media de la mañana A tres y media De siete y media de la mañana A tres y media Así que Cáiganle tempranito señores Aquí al gran borrego de oro Para que lo atiendan como se debe Aproximadamente Nos puedes platicar Cuanto tiempo tiene ya Esta taquería Aproximadamente De treinta y cuatro años De cuatro años Oye Nos puedes platicar Quien la fundó Tu familia Obviamente Pero quien fue el fundador De esta taquería Fue mi papá Quien paz descanse Paz descanse Manuel Liceo Urbina El chino le decían Ah pues ahí está La gente lo decían Por el chino Hasta el cielo Por allá para el chino Por allá que nos está Bueno está cuidando Esta taquería Está al pendiente Yo creo que me imagino Bendiciéndolos A toda la familia Alonso Pues bueno Este Por aquí anda mi compadre También este Sirviendo ya la barbacoa Miren nomás Miren nomás Oiga Aquí mi compita Que onda compadrito Como anda Chanteándole ¿Cuál es su nombre compadrito? ¿Cuál es su nombre? Manuel Estanislavicea Manuel Estanislavicea También Compa Manuel No pues aquí andamos Miren nomás Aquí ya Miren un kilito De barbacoa Esto Platícame Esta es la que es la barbacoa Y este que es el La barbacoa La pancita La pancita La pancita Menudito Montalayo Montalayo Andere al estilo Hidalgo compadre Al estilo Hidalgo Bien sabroso Ok Oiga amigazo Nos puede platicar Ustedes son de aquí Potosí Son del estado Hidalgo ¿Cómo surgió esta idea De hacer la barbacoa De borrego Al estilo Hidalgo Ah es que mi papá Era de Hidalgo De Pachuca De Pachuca Hidalgo Muchas visitas No se si Hayan algún día Tenido alguna visita De alguien Por ahí no se El presidente de aquí De pozos Este Algún Algún artista Que nos haya visitado Todavía no nos han visitado Por aquí No fíjese Bueno si El delegado Si El delegado Si viene Pero si Artistas Artistas No hemos tenido Todavía no Pero próximamente Vas a ver Próximamente Para toda la gente Que nos sigue Por ahí en las redes sociales A nuestros amigos Seguidos Los de las agrupaciones Todo eso Los invitamos Déjense venir Ya lo saben Cuando anden bien cruditos Y pues si tienen ahí Una tocada El día de hoy O algo así Pues Se alivian Con el nudito Con el Con el Con son Con todo señores Pues bueno Este Por ahí Algo que le quieras decir Por ahí a la familia Algún agradecimiento especial A la gente Que siempre te apoya Aquí a tus trabajadores No pues yo estoy agradecido Y le doy gracias Por apoyarme siempre Y estar siempre con ellos Y seguro para adelante Primero dirás Eso es todo Bueno viejón Pues bueno señores Pues tanto Vamos a ver Que tal está esta barbacoa Vamos a probarla Ya lo saben Esto es Inguezu Radio A little chippy Chippy ¡Hasta la próxima! Y por fin el momento que esperábamos ¿Llienamos nuestra tortita recién hecha a mano con barbacoa de borrego? Por supuesto, el cilantro y cebollita no pueden faltar Y para que le de un toque picante y sabroso, la deliciosa salsita Y antes de una mordida, el limoncito que le da el toque delicioso Ahora sí Preparamos nuestro taco Sacamos el dedito taquero Ingueso Acompañado de una rica cerveza Ingueso Y seguimos preparándonos taquitos de barbacoa de borrego ¿Está rica compadre? Sí, pues Ajoa También probamos el montalayo Agradecemos a el gran borrego de oro y la familia Alonso Que nos permitieron probar todos estos manjares Y ya lo sabes Si quieres enterarte de más lugares para ir a comer y beber Síguenos Hashtag Ingueso Oh